Pongale una canción de la época del pollo, algo que te guste. Algo que te guste después, ¿quién quiere bailar? Para que se motive, ¿quién quiere? Neil Diamond, por ejemplo. ¿Qué quiere, quién quiere escuchar? Ponte algo de... No, el kilo de filete de pescado, mantequilla, cebolla, tomate, sal, pimienta, abriga, en la limón, vino blanco, papel aluminio. Yo dijiste lo que es pescado. Sí, bueno, mira, Panteile. Bueno, lo que le comentaba, esto es bueno para decir algo en una perrilla o al horno. Es muy simple, muy fácil, rápido. Además, Lilianito, fíjate. Lilianito, sacador de apuro. Mira, yo saco este trozo, de papel metálico, ¿está bien? Voy a hacerlo, en la casa pollo, sigue. Créeme, créeme. Esta es reineta, ¿verdad? Sí. Yo en general le pongo dos, puede ser, mira, ubicado para este lado, o así. En este caso, que uno lo pone así, porque... Se puede poner más de una, dices tú. Dices que el año pasado hiciste la misma receta. Lo puso para el otro lado. Hay gente que no la retuvo, ahí estamos entrando, ya hay mucha gente en vacaciones. Hay mucho pescado, el ideal es comerlo fresco en esta época del año. De verdad. Quedan solo tres minutos, mira, yo lo que hago es... Es muy simple, ¿ah? No le pongo mucho color, mira. Ya, ¿por qué limoncito? Sí. Hay que estarle fuego, está bueno, limon trozado, está bueno. Cebollita. ¿La cebolla? ¿Qué vino? ¿Qué vino? No, porque si hay que la cebolla, después tú la sacáis, le da como solamente el sabor. Mira, y rápidamente, mira, y a ver si le pongo ahí más. Ay, ven a tomar. Oye, mientras tanto, estamos leyendo los Twitter. Nos cuenta acá, Pepe, Pepe, Vale, dice, una vez me agarraron el cuero y casi me morí. ¿Tienes lo mismo? No, me agarré el cuero. Me voy a por los cierres. ¿Otra se agarra el cuero? Vaca Guilera dice, me perdías al pato por estar cocinando. Oye, pollo dicen también en Twitter, nada que ver, tu delantal. Mira, observen, ¿quién le pongo yo? Le puse el tomate, que le da, que mantiene como, claro, pero además le da jugo. Un poquito, claro. La cebolla, el limón, que da un poquito así, le pongo un poquito de mantequilla. Escúchame. ¿Y nada encima? ¿De acuerdo? Nada, le echando orégano. ¿El orégano? El orégano me encanta. Ya, un poquito. Y son poquito, son poquito de pimienta, Gilberto, son poquito. Oye, Gilberto, no le pongo mi sal, porque a mi juicio, el pecado no merece más sal. Oiga, las cosas van por el lavo. Es tan, resumo, quedan dos minutos, mira. Oye, ¿va por el lavo, los ingredientes? Sí, no, 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 porque la mantequilla, esto se va a derretir. Y mira, ¿sabe por qué no pierde el líquido? Porque en el fondo, se produce su propia cocción. Después, mire, Gilberto, se hace como... Ah, sí, se hace, sí, se hace. Como un paquitito. No se hace con doble, ¿verdad? No, mire, y queda como una empanadita, y así. Y uno prepara varias porciones, por ejemplo, para calcular los tiempos de cocción para cada uno. Esto se, el fondo, ¿qué hace? Se cuece con su propio hermoso. ¿Cachazo? ¿Eso es para cuánto persona es? ¿Para dos, para tres? Yo creo que para uno, en este ámbito. ¿Para uno, en este ámbito? ¿Especes sin de reducir en la parrilla? ¿Cuánto rato? Pero el fondo se cuece. Nada, yo lo pongo en la parrilla 10, 15 minutos, que grueso hasta. ¿Y en el horno cuánto se mueve? Pero así queda, con una especie de empanadita, ¿te fijas? Y queda ahí. ¿Quien se mueve? Mira, cuando uno ya lo ha logrado, te digo, en horno, no muy fuerte, no se puede coserse mucho rato. Ya, venga para acá. Falta un minuto, te lo tengo en un minuto, mira. Quiero al pollito en mi cocina, ahora. Pollito al melador. Pallena hace una sección, ¿eh? Y se presenta así. ¡Ah, qué bonito! Si quieren lo puedes sacar. Lo puedes sacar del plato. Y esta es la presencia. Así que lo voy a acompañar de arroz blanco, de puré. ¡Bravo! ¡Ojo, si solo! Bueno, yo a veces reemplazo la parrilla de carne y lo hago con esto, unir de estas empanaditas, poniendo, dependiendo de la gente. ¿Quién diría que esta proporción alcanza para uno o dos? Yo tengo empanadas por si acaso. ¿Ya, Gilberto? ¿Ese pescado, dice, es uno de los que mostró Salfa, de ese Jorge Mate? ¿Es el culebrón? No, yo 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 no presenté el año pasado, pero sigue vigente, porque es muy simple, es muy rápida. Y es el mismo pescado. Un poco creyente, gran sabor. Pedrito dice, ese pescado lo hace mi hermano que tiene 13 años. Encontraste tu pega, grande pollo, te falta la peluca rubia, hizo otro. Nada que ver con los otros programas, ustedes son lo mejor. ¡Sí, sí, sí! Mi amor, ¿qué pasaste? Un aplauso para el pescado, el coño. Oye, ¿qué te costó en tres minutos?